Muy positivo porque al final sabemos que la defensa para conseguir algo importante es clave en estos torneos y bueno, al final es una concentración donde estamos haciendo mucho hincapié en la defensa, que la manejamos bastante bien pero sí es cierto que meter 13 goles no es nada fácil a ninguna selección y sobre todo con el juego ofensivo tan alegre que hemos hecho, estamos muy contentos. Bueno, hemos mantenido la misma línea, hemos acabado evidentemente muy satisfechos con el trabajo, el esfuerzo de los jugadores, la intensidad y el compromiso en el trabajo que habíamos planteado. Está claro que era importante ganar los dos partidos hasta Hungría, pero que todo el mundo mirábamos de riojo estos dos partidos que vienen ahora, ahora bueno, pues es una buena forma de medir cómo estamos, yo creo que es un gran desafío, las dos mejores selecciones del mundo que se pueda ver aquí en España, pues va a estar al que hace muy poco sí. Bueno, yo creo que son partidos que todos los jugadores, todos los entrenadores queremos jugar, creo que van a ser partidos evidentemente, son amistosos pero son especiales, son diferentes para todos los jugadores y bueno, vamos a plantearlos evidentemente con la idea de ganar, creo que estamos preparados para hacer dos grandes encuentros.